Tenga en cuenta que el puente vehicular de la avenida del ferrocarril sobre la calle San Juan, cercano al centro administrativo La Alpujarra y a Plaza Mayor, será objeto de trabajos de mantenimiento a partir de mañana jueves 7 de abril. Los trabajos se tienen pensados para dos o tres semanas y buscan intervenir las juntas entre las placas de concreto. Siempre vamos a tener habilitado uno de los carriles en sentido norte y el otro en sentido sur. Siempre vamos a asegurar entonces que haya paso para las rutas de buses, digamos transporte colectivo y transporte masivo. Los particulares y carros pequeños tendrán que ingresar a La Glorieta. Durante todos estos días, en un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, vamos a tener agentes de tránsito en ambos costados con la finalidad de que los vehículos y conductores transiten por el lugar que está determinado. Por este puente transitan diariamente cerca de 11 mil vehículos. La ciclorruta paralela a La Glorieta de la calle San Juan, que cruza por debajo del puente, funcionará de manera compartida para peatones y viciusuarios. ¡Gracias!